Música Hola mi nombre es Marta y bienvenidos de nuevo a mi canal En este vídeo os traigo el tutorial de este maquillaje más la reseña de dos productos No uno, dos La reseña de la nueva paleta de Tufé Gingerbread Spy, la de galletita Que la he sacado para Navidad Y también os traigo la reseña de estos labiales que no es de la misma colección Es de otra colección pero como también es de Navidad pues he decidido incluirlos los dos Así en alguna reseña junta y un poquito diferente que siempre suelo hacer reseña de paletas nada más Y este se llama The Sweet Smell of Christmas No sé si lo he pronunciado bien Pero bueno no me enrollo más porque esta reseña va a quedar bastante larga ya que son dos productos Así que comenzamos Bueno vamos a empezar por hacer la reseña de... Después vamos a empezar por hacer la reseña de la paleta Y esta es la de Tufé Gingerbread Spice Que es una monada de paleta Y hay decoración así obviamente navideña pero sobre todo como las decoraciones que se hacen en las galletitas estas Que de hecho de eso va la paleta de las galletitas estas de jengibre o pa de jengibre como ustedes lo llaméis Es un color marrón como anaranjado y todos estos detalles están en relieve Es como cartón mate y todo lo demás está en relieve con detalles en dorado Después la abres y el diseño es parecido... bueno es el mismo de la caja Y lo que se me había querido era el panfleto donde viene pues idea de looks y aplicaciones y eso Como iba diciendo el diseño de la paleta es el mismo que es de la caja con la diferencia de que esto ya no es de cartón mate sino de lata Es de lata como los estuches que yo tenía de pequeña Y brilla obviamente Lo que no he visto por ningún lado es el logo de Quirty Free Y Tufé yo sé que es Quirty Free pero no lo he visto el logo Después cuando lo abres te viene un dulce aroma que te da hambre Viene como podéis ver un espejo que sería de buen tamaño si no tuviera esa decoración de cartón alrededor en los bordes Que como podéis ver y ahora veréis muy mejor en los swatches son... He terminado algunos mates, otros satinados, metálicos también hay Y hay dos que la textura es diferente y luego lo explico en los swatches Y bueno a diferencia de otra reseña que hacemos los swatches al final En esta la vamos a hacer al principio porque como quiero probar dos productos diferentes pues voy a cambiar el orden Y voy a empezar por Poudere Sugar, Spique Eggnou, Jumdrop o Jumdrop no sé Gingerbread o sea como se llama la paleta o Gread no sé Y en el último dedo One and Twisted Me encanta mi inglés Y empezamos por aquí, vale me encanta, he empezado por el segundo Air Base sería el primero Ahora sí, como podéis ver tiene bastante pigmentación tanto las mates como las metálicas Vale me acabo de dar cuenta de que esta no es mate como yo pensaba Tiene como cierto destello moradito pero un destello muy sutil Y seguimos por Oh Brum, Bum, Frostbite Me que esta es una de las que digo que tiene textura diferente Looky at my cookie Spy as nice Y Oh Snap Y seguimos, creo que va a ir la pigmentación que tienen Que cubren hasta el tatuaje Este obviamente es un rosita muy claro entonces no se nota mucho Me encanta Este es como un marrón con purpurina dorada Al rosita le he dado una segunda capa porque es que no se notaba mucho Porque es un rosita muy claro Y este es el que decía que tiene una textura diferente Es como purpurinoso pero aparte la sensación no es como cremosa Como por ejemplo este Es más tirando como a granuloso Seguimos por Bike It Till You Make It No voy a decir el nombre es largo Este es precioso, se llama Spike of Life Se llama Subardadi Este se llama Fiji Pudding Y esta sombra vais a alucinar porque es la más bonita de todas Se llama Hot Toddy Quiero que veáis primero la sombra que os he dicho que es la más bonita de todas Es rosa Pero cuando le da la luz se ve dorada totalmente O sea, me encanta A ver si me cabe toda la sombra Me encanta la pimentación que tiene Mira Que bonito Es como un verde dorado Ya voy por el codo, vale Lo que he hecho es limpiar esta zona Para que me quepa porque si no Y esta es impresionante, mira Me encanta Y vamos ya por los tres últimos colores Este se llama Reindeer Pau Y este se llama Gingerbread Latte Y por último es este Que este es otro que os decía Que tiene textura diferente Se llama Spice Room Y ya estaría los tres últimos Mira que pigmentación, eh Vale Mira que pigmentación Los tres últimos swatches Mira, lo veis Es como más arenoso Tiene como más caída de producto Y aquí estaría todos los swatches Que la verdad no me han salido muy bonitos Pero bueno, se puede apreciar La paleta la podéis comprar en Sephora Tanto en su web Como en tiendas Aunque a día de hoy No sé si cuando suba este vídeo ya estará Pero a día de hoy Cuando estoy grabando esto En la web La ha habido Pero está agotada Y en tiendas Sin embargo sí está De hecho llegó hace poco Porque es que en la web Se adelantó casi dos semanas La paleta tiene un coste De 50 euros con 55 céntimos Pero yo tenía un cupón De cumpleaños O sea que me Tenía un descuento de 6 euros Por tanto la paleta Me ha salido por 44 euros con 55 céntimos Pero bueno Ahora sí Vamos ya con la reseña Vamos a hacernos un maquillaje Con esta paleta Que tengo muchas ganas Empiezo como siempre Aplicándome una prebase Esta es nueva Es de Manacadar Que ya la he probado En probando producto nuevo Para mí Ese vídeo lo veréis pronto Y como siempre he dicho Esto es mejor Porque neutraliza Los tonos del párpado Hace que la sombra Se vea más bonita Y aparte Obviamente Alarga la duración De las sombras Voy a estar utilizando Primero esta sombra Bay Mate Para sellar Todo lo que es la prebase No sé si veréis ahí Tiene como Levanta un poquillo el polvo Pero no mucho No tiene mucha caída Y madre mía Si tiene pigmentación Esta sombra Para hacer Bay ¿Eh? Yo utilizo como color Transición Este rosita Que es muy clarito Yo normalmente Este paso Me lo faltaría El de poner este Tan clarito Porque como podéis ver No se nota encima del Bay Pero como es una reseña Se trata de probar El mayor número De sombras posible Pero No se nota A pena encima del Bay Así que Este paso No hace falta hacerlo Si veis que me pongo roja Es de la alergia ¿Vale? Como podéis ver Mira Ahora voy con este color Como color de transición A ver si este se nota más Este es más oscuro Que el anterior Y también un poco más Tirando a naranjita Más salmón Coral Este Este se nota un poquito más No mucho tampoco Porque también muy clarito Pero sí que se nota Un poquito más Que el anterior Sin embargo Esta sombra Tiene menos Levanta menos polvo Que el anterior Voy a ir con este color Que este color Si es que utilizaría yo Desde un principio Si no estuviera haciendo Una reseña Que es como un color Así en canelita Y este Ya sí tiene Tiene más pigmentación O sea no que tenga más pigmentación Es que se nota más en mi piel Las otras sí tienen pigmentación Pero son demasiado claritas Para mí Serían más para iluminar Que para Sombras de transición Para la chica Más blanquita Que yo Seguramente Sí le valga Esos dos tonitos De rosa Como transición Pero A mí no me No me vale Voy a utilizar ahora Este morado Porque de hecho Es el más oscuro De la paleta Mate Porque este marrón Es satinado Es un morado No muy cálido Pero tampoco Muy frío Es un morado Que me gusta Vamos a ver La pigmentación De este Vale Vale La pigmentación Está bastante bien Vamos a ver ahora Al difuminarlo Si no se pierde Vamos a difuminar Con la brocha Que he utilizado antes Para el color de transición Y estoy notando Que se está perdiendo algo Voy a utilizar Una brocha limpia Para difuminar A ver si es que Con la otra Como está Sucia Del color de transición Pues se pierde más Con esta brocha Que está limpia Siento que También se está perdiendo Un poquillo No es que se pierda Del todo Pero Si no se queda A la misma intensidad Voy a darle Una segunda capa Porque quiero Más intensidad No se como se estará Viendo en pantalla Pero si que Verá que se ha perdido Bastante Así que voy a dar La segunda capa Que por cierto Algo muy curioso Y es que este morado Al mezclarse Con el color de transición Que he puesto abajo Se ha puesto De otro color Otro tipo De morado Más Diferente Que por cierto Tiene calla de producto Me han echado el rostro Menos mal Que no tengo base Ni nada Sinceramente Esta sombra Me la esperaba Mejor Más que nada También porque Es el único Así más oscuro Para la profundidad Después de un rato He intentado trabajar Con ella Esto es el resultado Que me ha quedado Me gusta el resultado Que me ha quedado Pero para conseguir Este resultado He tenido que trabajar Bastante con ella Voy a usar ahora Esta sombra Que he dicho antes Que me encanta Que se ve rosa Aquí en la pantalla Pero cuando le da La luz Se ve dorado Me encanta Tengo que utilizarla Voy a probar primero Con la brocha Sin mojar Ni nada Que no creo Sinceramente No No Voy a mojarlo Con el spray fijador Pero cuando le da La luz Y eso se ve Dorado Lo vamos así Con la paleta Como podéis ver He retocado El maquillaje Lo he pulido un poco Sobre todo Me he maquillado El rostro Y eso Que por cierto No me he echado 3 kilos De colorete Ni nada Es la alergia Que está por debajo De la base Voy a volver A coger El morado De antes Y lo voy a poner En la parte Inferior Pero solo En la esquinita Nada más Uniéndolo Con la parte De arriba Y ahora Lo que voy a hacer Porque quiero utilizar Otro color más Es utilizar Este Que es como Un morado Pero esta vez Metálico Vamos a ver Si con la brocha Porque aquí Con el dedo Como que no Así que lo que estoy haciendo Es aplicar Varias capas Y obviamente Lo que hago aquí Es mezclarlo Con el morado Mate Que son morados Bastante parecidos Pero obviamente Cambiar terminado Para ir acabando Con la paleta Vuelvo con el Base mate Al arco De la ceja Para iluminar Esto Y por último De la paleta Voy a utilizar Este blanco El blanco Con purpurina Que os decía Antes Que era una textura Diferente Como más granuloso Y lo voy a poner En el lágrima A ver si puedo A ver Es que no tiene Pigmento En sí Lo que es de fondo Es como Transparente Por así decirlo Es más purpurina Más destello Me voy mejor Con este color Que es un color Como champán Y vamos a ver Si este por favor Este sí Este sí pinta O sea No es que pinte Es que tiene Pigmento directamente El otro color blanco Que es Bueno blanco Que es purpurina Nada más No sé Para qué lo utilizaría Sinceramente Porque no tiene pigmento Solo es purpurina Pero este sí Me gusta mucho Ahora lo que voy a hacer Es pues retocarme El maquillaje Máscara de pestaña Y eso Cara ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mira ¿Qué? ¿Qué quiere? Terminando ya Con la paleta Viene 18 sombras De las cuales He utilizado 9 O sea La mitad Y de las 9 Que he utilizado Hay 2 Que Digamos No me han gustado Pero Una de ellas Sí se puede trabajar Al menos Y me refiero A la morada La morada Obviamente me la esperaban Mejor Pero después Sí que me ha gustado El resultado final Después de trabajar Bastante con ellas Pero me ha gustado El resultado final Sin embargo La blanca No la entiendo Para que la utilizaría Vamos rápidamente Con los labiales El packaging Se ve así Es súper mono Y navideño Que por cierto Deciros De que estos labiales No son de la misma colección Que la paleta De hecho Han sacado 2 labiales De la colección De la paleta Con el mismo diseño Y todo eso Pero los colores Que había Sinceramente Me parecían demasiado Naranja Y no me hacía mucha gracia Pero vi este kit Que son de 4 labiales Mini Estos son mini Pero tampoco son tan pequeños Yo creo que son como la mitad Obviamente lo incluyo En esta reseña Porque son navideños Son labiales navideños También Que por cierto Me encanta La decoración La decoración es preciosa Viene en el tapón En cada labial Viene como un dibujito Diferente Son de la gama Meltemate Que esto En su tamaño Real O sea Los grandes Valen 22 euros Creo Y estos 4 Nada más Que podría ser La mitad De uno De grande O sea Sería como si te compraras 2 labiales De los grandes Por así decirlo Pues me ha costado Nada más 25 con algo Que a ver Nada más 25 con algo Es dinero Pero teniendo en cuenta Que solo uno De los grandes Vale 22 euros Y bueno Vamos con los swatches Este se llama Pumpkin Spice Y como podéis ver Viene como con Tarta de calabaza Creo que es La varilla Es estándar Y el Pumpkin Spice Se vería así Se siente cremositos Este es el segundo Que viene Y se llama Sugar Cookie Y tiene aquí El diseño De galletitas Y el Sugar Cookie Se vería Así Vamos con el tercer Color Y este se llama Cinnamon Beer Y como podéis ver Tiene el diseño De osito De gominola Y se vería Así No digo No describo los colores Porque ya sabéis Que soy muy mala Describiendo los colores Yo espero que la cámara Lo esté retratando bien Y vamos con el cuarto Y último color Que es este Se llama Hot Butter Rum Y como podéis ver Tiene como Tazas de chocolate Creo que es chocolate Con nata Y se verían así Que por cierto No sé cómo huelen Da hambre Así se verían Los cuatro colores Como podéis ver Son los cuatro Como cálidos Pero No demasiado naranja Como he dicho El que me llama La atención Es el Sugar Cookie Que es más clarito De todos Espero que no me quede Como una muerta Y como he dicho Huelen los cuatro Que alimentan No huelen iguales Huelen a dulces Pero no huelen iguales No sé describir los colores Se supone que tendría Que huelen como Dice en la tapa No sé si es verdad Obviamente aquí No puedo hablar ahora Son súper pigmentados Tío Mira Que por cierto No me he quitado El bálsamo Que tenía abajo Pero bueno El color Me encanta Es muy clarito Yo no suelo utilizar Este tipo de labiales De hecho no tengo ninguno Como este Por eso me llamó la atención Cuando compré el kit Pero es ese tipo de New Que te saca de un apuro Que a lo mejor Llevas unos ojos Súper mega cargados Y en los labios Te pones este labial Y vas perfecta Son súper pigmentados Y se siente Muy cremoso No son Líquidos líquidos Se siente como A la hora de aplicarlo Como si fuera Más Velvet Como más suave Decirlo que Se siente cómodo En los labios De hecho se siente Como el de Gerard Conmetti Y el de Gerard Conmetti Para mí es uno de los labiales Más Fáciles de llevar Líquidos mate Porque yo tengo los labios Súper mega secos Y a mí los líquidos mate Me resecan mucho Y el de Gerard Conmetti Es el único que puedo llevar Con total facilidad Con total comodidad Y este se siente igual No sé A lo largo del día No lo sé Pero ahora mismo Se siente igual Os siento desde cerca Voy a estirar los labios Voy a ver si transfiere Aunque bueno Esto es muy clarito Creo que no Pero claro Es que como he elegido Un color muy clarito Pues no lo sé Y ahora sí que sí Habremos terminado Ya con todo Pues esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si haces así Manita arriba Y suscríbete En la cajita de información Os dejo toda la información Aquí Y tal vez se me ha gustado En mis redes sociales Si habéis probado Algunos de los dos productos Dejádmelo en los comentarios Y si os ha gustado Esta reseña Deja like Y déjame también En los comentarios Y que nada Que yo me estoy preguntando Un besazo Y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!